Para no llenarte de hijos, para no llenarte de hijos, te pondré tu teléfono, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de mil buenos carnavales, para que todos se rían y puedan curar sus males. Estas son compras gigantes de mil buenos carnavales, para no llenarte de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de mil buenos carnavales, para no llenarte de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de hijos, para no llenarte de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de mil buenos carnavales, para no llenarte de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de mil buenos carnavales, para que todos se rían y puedan curar sus males. Estas son compras gigantes de hijos, para que todos se rían y puedan curar sus males. Estas son compras gigantes de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de hijos, te pondré tu teléfono. Estas son compras gigantes de hijos, ¿estas son compras gigantes de hijos? Estas son compras gigantes de hijos, el hijo de las bienvenidas de hijos, te pondré tu teléfono. Porque sería rasque, porque sería rasque Con mi garganta, con su garganta, con su garganta Las solitas de mi tierra, las solitas de mi tierra No saben ni dar, pero no saben ni dar los besos Pero vieran las tos, te encantaron, vieran las tos Te llamó a tener guardar el sueño, te quiero hacerte el sueño Que viva mis carnavales, que viva la diversión Que con esto finaliza nuestra gran intervención Que viva los carnavales, que viva la diversión Que con esto finaliza nuestra gran intervención Que viva mis carnavales, que viva la diversión Que con esto finaliza nuestra gran intervención Que viva los carnavales, que viva la diversión Que con esto finaliza nuestra gran intervención ¡Gracias!